de la tarde. Bueno, tenemos una información aquí. Oye, oye, no, no, espérate, 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 espera, espera, me escribe un gran amigo mío y hermano de Santiago y me dice lo siguiente. Buenas tardes, hermano Pedro, te estoy escuchando. La ferretería que dice Nelson de Los Mosquea se conoce muy bien en Pekín, Santiago. Una reunión de un diputado, pero independientemente de lo que diga, en plena campaña, toda la circuncisión tres sabía que él y Mosquea financiaba a Nelson. Bien. O sea, yo se reunía constantemente. Información, Virgilio, para que pasemos de inmediato con Aníbal Bueno, miren, investigación en curso. Miriam Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho dice acento diario y otros medios replican, tienen cuatro horas a puerta cerrada en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué quiere decir eso? Ellas son constructoras. Estaba hablando sobre el expediente de compras millonarias sobre el asfalto caliente durante el pasado gobierno. ¿Y cómo tú sabes que están hablando de eso? Bueno, es un expediente que le llevó a doña Milagro. Es un expediente que estaba ahí también. El expediente que llevó a doña Milagro personalmente a la Procuraduría General de la República. O sea. Y ese caso puede realmente apagar otros juegos. La plana mayor. Espérate, patrón, que tú te gusta decir la cosa por debajo y déjalo así como para que yo tenga que jugármela yo obligatoriamente, ¿verdad? No, usted se la juega si usted quiere. Si usted quiere. No, pero ante el miedo y el temor que ha impregnado esta cabina yo tengo que jugármela. Yo tengo que jugármela. Entonces, patrón. ¿Quién diría eso? Lo que tú quieres decir es que como Falcón, diputados. No, embarrador PRM de arriba, abajo. Estructura, financiamiento, hay que sacar esto rápido cuando pase la media cohesión el viernes y venir con otro show para entretenernos. Bueno, esa es una lectura muy profunda que yo no soy, pero porque tú le llamas al show al uso de la justicia. Adelante, adelante, Virgilio, ya que usted inició, patrón, concluya. Un espectáculo. Bueno, miren. Treinta segundos. Ah, qué bueno, que nada más eso. Hablando que uno se entiende, buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de este sol, ciento seis punto cinco sol de la tarde. Yo tengo algo interesante del cual quiero hablar. Lamento la situación en que se ha visto involucrada el diputado Nelson Malmolejo. Tengo, lo conozco de hace muchos años y es un buen hombre. Lamento mucho también lo que ha pasado con el senador Héctor Acosta, el Torito. Simpatizo más con el Torito como senador, como músico que como senador, porque la realidad es que siempre he tenido en la mente que la política es para los políticos. Los que saben de la política son los que deben estar en el ejercicio de ella. Es una profesión, no es un relajo. Y no porque él los relaje, sino porque él es músico y él entretiene y divierte y a todos nos gusta como lo hace. Y dice que en cualquier día de esto se va para su casa. El que está en el ojo público sabe que debe estar expuesto a todo lo que venga con eso. Miren, por muchos años la República Dominicana ha tenido la deficiencia de lo que tiene que ver con los precios y los estándares de los precios de los productos básicos de consumo de la canasta básica en la República Dominicana. Un inicio. Y recuerdo la época de don Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Yo acababa de nacer. Pero me hablaban de la creación luego al final de su periodo, creo, del INESPRE, ¿no? Y el Instituto de Estabilización de Precios INESPRE fue creado precisamente para poder trazar políticas alimenticias para lograr la nivelación de los precios en el mercado. Aumentaban la oferta y la oferta estabilizaba el precio del mercado. Una regla económica. Luego de eso vinieron otras tantas organizaciones que buscan estandarizar los precios en la República Dominicana. Más reciente pro consumidor que ha sido el arma de defensa del consumidor, pero su propia creación no está hecha para controlar ni nivelar el mercado de los precios. Está hecha más bien para poder delimitar las calidades o el uso de los productos en los establecimientos. En el libre mercado es imposible controlar el precio. Exactamente. ¿Cómo si se puede controlar el precio? Porque si usted en el libre mercado usted permite que algunos actores actúen a su libre albedrío, otros se rigen más por las reglas normales del comercio. O sea, usted no ser un usurero y no querer ganarle al producto un 200 por ciento, no querer acumularlo, entre otras cosas. O no subirlo por simple presunción de que el producto está escaseando o que va a subir. En esta época tan complicada de la República Dominicana y del mundo donde los artículos están fluctuando permanentemente debido a la crisis pospandémica. Ustedes saben el alto costo de los productos de China, la falta de los fletes, la falta de de producción de productos, los problemas propios de la pandemia y de las enfermedades de cuando una enfermedad sale, otras enfermedades le siguen, otras pandemias vienen y otras enfermedades brotan. Hoy el Ministerio de Industria y Comercio y BIPIMES, yo creo que lanzó un buen producto. Ellos lanzan un producto que le llaman ese, el producto lo tengo ahí, no, si lo pueden mostrar. AFP, algo así. No, 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 es una app, 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 ustedes lo ven ahí, es una aplicación, se llama precios justos. Ahí fue que se quedó un micrófono abierto en esa actividad que el ministro dijo algo como que el presidente lo mandó a hablar con alguien y que él tendría aquí para allá. Yo lo he escuchado varias veces y no dicen nada. La plataforma del del Ministerio de Industria y Comercio y BIPIMES, precios justos, miren, eso usted lo puede bajar y en esa plataforma usted puede ver los productos de la canasta básica, los establecimientos donde están, ver el precio promedio que tienen en los establecimientos que se estudian y tiene la división entre supermercados, mercados colmados y está también la división por tipo de categoría. No, 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 no. Y tú lo publicas, pero eso está correcto, vaya y compra donde está más barato, entonces tú vas a buscar, tú vas a buscar donde está más barato dentro de la app y puedes ir a consumirlo, es tu derecho, tú saber dónde tú tienes alimentos al costo correcto o al precio correcto. El precio, lo que debe hacer el Estado, que no puede controlarlo, es fomentar. El valor agregado de la aplicación es que te da la alternativa de dónde están los precios baratos. De dónde están los precios y de quiénes son que lo venden y cuál es el precio promedio del artículo. Por ejemplo, si tú vas a consumir, y ahí veíamos el pan en baguette, por ejemplo, en los supermercados, tú te puedes dar cuenta que el pan, el precio que tiene en baguette normal es de 35.99, creo que dice ahí. Pero si tú vas a un colmado a comprar uno de dos tetas o de cuatro tetas, no es ese pan, entonces cuál es el pan que tú vas a comprar. Pero que tú lo pones por categoría. Oye, el nombre del pan, pan baguette, eso no me lo comen ellos. Pero que tú lo puedes poner por categoría. Pan de agua, es el pan que comen los pobres. Es que tú tienes el pan de agua, pero tú lo tienes por colmado. Si tú lo pones en la aplicación, lo puedes ver aquí, tú lo pones en la aplicación, pero es un app, hermano. Es un app como utilizar, es un app, pero a ustedes que les gusta la modernidad, lo venden, no les gusta esto. Ah, qué interesante, tú ves aquí y tú lo puedes ponerme aquí, pan, en el área de colmado, y tú le encuentras la versión de lo que tú quieres consumir. ¿Qué te da eso? Es una herramienta de conocimiento. El conocimiento, la información, el precio te da poder. Tú puedes saber a cuánto lo puedes comprar, qué puedes hacer con tu dinero. Eso es una herramienta de información general de mercado que el ministerio te le está pasando. Eso está bien, como sueño. Sí, 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 no está bien. Bueno, pero no es como sueño, no, Pedro, porque yo te voy a decir algo. Que hay una vía para que la gente se entere del costo. Mira, Pedro, lo que no podemos dar es que si palo, palo si boga o palo si no boga. Porque si entonces el gobierno tomara una posición de ir a los establecimientos a someterlos a si tuviéramos aquí, en este sol de la tarde, principalmente, tú, Pedro, estuvieras diciendo que el gobierno es un abusador porque está incursionando en cosas ilegales, que el comercio debe ser libre, que el mercado es libre. Pero cuando se hacen plataformas como estas, que son las que le van a permitir al consumidor, así mismo como hablábamos de los pollos, cuando dijo tú, el líder, Leonel Fernández, dijo que el pollo estaba a 120 pesos y yo busqué una aplicación de forma normal y salió a 78 pesos el pollo. Sí, es verdad. Y lo podíamos pedir, me dijiste que lo pidiera. Y llamaron 20 señoras y te lo iban a vender a 120 y lo iban a comprar a 78, pero dijiste que no, para que ya ve, te mandaste. Él trajo la app, él trajo la app y en la P, en la P, cuatro señoras llamaron, esto no lo aguanta nadie, a 135. Sí, claro, como la que ya hoy dijo que esto era el más lindo, y ya se fuñó la cosa. Me preocupé hoy, Virgilio, con el informe del Banco Central al mes de agosto de la inflación, no, de la deuda, no, la deuda yo la veo controlable. La inflación, porque la verdad que Leonel, para mí, para Ángel Acosta, Leonel Fernández, fue un gran irresponsable cuando le dijo a este país que el Banco Central estaba maquillando los números. Pero la verdad que los números que presentó en agosto el Banco Central, yo no lo creí, yo no sé, yo estoy haciendo un ejercicio desde hace un par de días por aceptar esos números. Porque cómo van a decir a mí que la inflación de enero a agosto es de un 6%, menos de un 6%. Que la inflación de agosto del año pasado, agosto de este año, es de un 8%. No, pero eso no es posible. Pero vamos a discutir. Aquí hay cosas que cuestan hoy, tres veces lo que costaban el año pasado. Ángel, pero es que la inflación, la inflación es promedio, Ángel. La inflación es promedio, Ángel.